Muy bien, pues terminamos el estudio de Marcos y empezamos un nuevo trimestre. En este trimestre vamos a hacer una pequeña avaliación y es que en lugar de un solo estudio vamos a estar estudiando tres diferentes temas, uno por cada mes, ¿de acuerdo? Entonces hoy vamos a comenzar un estudio sobre Jesús. Concretamente nos vamos a centrar en cuatro lecciones basadas en los yo soy, en algunos de los yo soy que Jesús pronunció, vamos a tomar cuatro de ellos y a partir de ellos intentar hacernos una idea de quién es Jesús, ¿verdad? Por otra parte, luego vamos a estudiar acerca de la oración en el mes de mayo y en junio estaremos terminando con un tema que concierne a la familia. Así que vamos a estar, como decía, comenzando, intentando responder a la pregunta ¿Quién eres Jesús? Veis que de alguna forma hay una cierta conexión con el estudio anterior en Marcos, donde a lo largo de todo el Evangelio Marcos pretendía igualmente responder a esta pregunta. Es una pregunta siempre presente en el Evangelio desde el principio hasta el final y el Evangelio concluye con la declaración de aquel centurión verdaderamente este era hijo de Dios y ahí encontramos la respuesta. No obstante, como decíamos, vamos a investigar a lo largo de estos estudios acerca de cómo la gracia de Dios se manifiesta a través de la humanidad de Jesús, también de su ministerio, de propósito, de su vida, de su amor y de su resurrección. Y cuando estudiamos estos cuatro yo soy de Jesús, vamos a analizar verdades vitales acerca de él que todos necesitamos escuchar. Hoy comenzamos este estudio acerca de los cuatro yo soy de Jesús y comenzamos con la afirmación de Jesús de yo soy el buen pastor. Y la pregunta que me gustaría responder con este estudio es ¿cómo puedo saber que Jesús me ama? Ahora, el texto básico, lo vamos a ir leyendo según lo vayamos analizando, está en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Y vamos a leer los versos del 11 hasta el 16, haremos un pequeño salto hasta el verso 22 y desde ahí leeremos hasta el verso 30. Este va a ser el texto básico de que extraeremos las lecciones que queremos comentar en el día de hoy. Y quizás antes de entrar en el análisis del texto y la afirmación de Jesús de que él es el buen pastor, necesitaríamos de alguna forma contextualizar esto, entender qué es lo que Jesús pensaba, cuál es la imagen que se formaba en su mente cuando él habla acerca de un pastor, de un buen pastor. Y esta imagen era algo muy enraizado, muy presente en la cultura del tiempo de Jesús en Palestina y no podía ser de otra manera, porque Palestina es un terreno básicamente rocoso y muy pronunciado. Hay partes de valle, pero son escasas en comparación con la zona montañosa. Y esto condiciona la economía de la tierra, sobre todo en aquel tiempo, donde no había ni tecnología ni cuestiones científicas, como hoy en día en biología y demás, o agrotecnología, para poder cultivar en el desierto. Lo que ocurría entonces es que la economía se sustentaba mayoritariamente sobre la ganadería en lugar de la agricultura. La agricultura era algo mucho más costoso y por tanto el hecho de encontrar rebaños de ovejas, de bueyes, etcétera, etcétera, era algo mucho más común. Y la imagen del pastor era algo muy natural, ¿verdad? Ahora, la vida del pastor palestino era muy dura, porque en Palestina había muy poco pasto, porque era un terreno rocoso, porque había desierto, entonces el pasto era algo que escaseaba y esto provocaba que los rebaños tuvieran que recorrer largas distancias para encontrar pasto. Y esto añadía una dificultad a la tarea del pastoleo, y es que en esas largas distancias, en esos grandes recorridos, era muy fácil que alguna oveja se despistara, se desviara, se alejara del rebaño y terminara perdiéndose. Porque en el pastoreo extensivo no hay vallas, no hay cercos, no hay protección, y ello requiere que haya que estar cuidando del rebaño 24-7, constantemente, en todo momento. Y el trabajo de los pastores era constante y peligroso, porque además de proteger a los rebaños de los animales salvajes, en particular los lobos que había en Palestina, así como leones y osos, efectivamente, leones y osos, siempre había ladrones y asaltantes que buscaban robar las ovejas. Por eso podemos entender por qué Cristo va a tomar la figura del pastor para identificarse con él y ponerlo como modelo de su relación con los creyentes. ¿Cuáles son estas cualidades que tiene el pastor? Una vigilancia constante, un valor ilimitado, un amor paciente por su rebaño, y esas son cualidades necesarias de cualquier pastor. Ahora, en el Antiguo Testamento ya encontramos que en muchas ocasiones los escritores sagrados se refieren a Dios como el pastor y al pueblo como su rebaño. Algunos ejemplos de esto los encontramos, por ejemplo, en el superconocido Salmo 23, ¿verdad? El Señor, Jehová, es mi pastor, nada me faltará. O en el Salmo 77, 20, donde dice acerca de Dios, condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Arón. En el Salmo 79, 13, dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. En el Salmo 80, en el verso 1, dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José. Y finalmente, en el Salmo 103, nuevamente se repite la misma idea, pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Ahora, esta imagen también se proyectaba sobre la figura del ungido de Dios, sobre el Mesías. También se lo presentaba como pastor de ovejas. Así, por ejemplo, Isaías, en el capítulo 40, verso 11, dice, como pastor, hablando del Mesías, apacentará su rebaño en su brazo, llevará a los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y en el Salmo 17, 45, dice, apacentará el rebaño del Señor con fidelidad y justicia, y no permitirá que ninguna tropiece, las conducirá a todas con seguridad. Y esta imagen del pastor también aparece luego en el Nuevo Testamento referida a Jesús, obviamente. Esa imagen del pastor que arriesga sus vidas para ir a buscar y salvar la oveja que se ha perdido, en Mateo 18, 12, es aquel que se compadece del pueblo porque lo ve como oveja sin pastor, en Mateo 9, 36, aquel que ve a los discípulos como su pequeño rebaño, en Lucas 12, 32, o cuando advierte, en Marcos 14, 27, que el pastor será herido y esto provocará la dispersión de las ovejas. Igualmente, Pedro reconoce en Jesús al gran pastor de las almas de los hombres y el autor de Hebreos le llama el gran pastor de las ovejas. Ahora, cuando pensamos en la palabra pastor, ese concepto debería evocar en nosotros estas cualidades que hemos mencionado, me han mencionado anteriormente, vigilancia, paciencia, valor, protección incesante, eso es lo que Dios quiere hacer por nosotros. El pastor de Palestina tenía costumbres muy parecidas al pastoreo en España también. El equipo que utilizaba era bien sencillo y estamos quizás hasta cierto punto familiarizados con él porque en la Biblia se habla mucho acerca de los pastores. ¿En qué consistía su equipo? Bueno, básicamente un zurrón. Un zurrón, ¿sabéis lo que es, no? Una bolsa hecha de piel, un pellejo, ¿verdad?, en el que regularmente llevaban su comida. La comida del pastor consistía básicamente en pan, higos secos, aceitunas y queso. Esa era su dieta. Además de esto, tenía una onda. La onda la usaban como arma ofensiva y defensiva. Cuando había alguna fiera especialmente, la ahuyentaba tirándole una piedra, pero también servía como medio de guía para las ovejas. Porque en Palestina no había la práctica del pastoreo acompañada de perros pastor, sino que cuando una oveja empezaba a desviarse, se apartaba del rebaño, el pastor le lanzaba con la onda una piedra justo delante del hocico advirtiéndole que debía de regresar, que debía de volver. Y era la manera de ir controlando a las ovejas. También tenía una vara. ¿Cómo era la vara? Un palo corto. Esta sí era por antonomasia su arma defensiva y de ataque. Era un palo, como decía, muchas veces que terminaba en una protuberancia, una especie de porra. A veces se reforzaba el extremo con clavos, para que fuera más duro. Y luego en el mango tenía muchas veces una pequeña hendidura para facilitar pasar una correa y atarla del cinturón. Y falta un elemento, supongo que lo adivináis, la vara y el callado. El callado es ese palo largo que termina en forma de horquilla, de forma curva, y que servía básicamente para guiar y para rescatar a las ovejas. Cuando caían en algún hoyo y había que cogerla de alguna manera a través de la parte curva, la enganchaba por el cuello o por la pata, tiraba de ella y volvía a recuperarla para el rebaño. Así que este más o menos era el ajuar con el que el pastor ejercía su tarea. Y la relación que había entre el pastor y su rebaño, podemos catalogarla de una relación íntima, en el buen sentido. En otros países, las ovejas se crían para carne, pero en Palestina, el destino mayoritario del pastoreo de ovejas era la lana, era para cargar la lana. Y esto hacía que las mismas ovejas estuvieran muchos años con el mismo pastor, que llegaba a conocerlas a cada una por su nombre, a saber diferenciarlas. La forma de pastoreo también era particular, porque aquí en España, donde se acompaña el pastoreo con perros pastor, el pastor va detrás de las ovejas, vigilando, y los perros, de alguna forma, marcando los límites por los que pueden moverse las ovejas y yendo a rescatar a aquellas que se alejan un poco del rebaño. Pero el pastor va desde atrás como empujándolas. En Palestina es justamente al revés. El pastor va caminando delante de ellas. Era necesario que fuera reconociendo el territorio, el terreno, para ver que fuera seguro para las ovejas. Y las ovejas escuchan su voz. Él va constantemente hablándoles, pronunciando sonidos, gritos, y ellas van siguiendo ese sonido, ¿verdad?, detrás del pastor. Un viajero cuenta de que en una ocasión vio a un pastor llegara al vado de un torrente y cruza el torrente y las ovejas no le siguen. Y entonces lo que hace para resolver el problema es coger a un cordero, un cordero es la cría de la oveja que tiene menos de un año. Entonces coge a un cordero, lo lleva en sus brazos, lo cruza a la orilla y la mamá oveja cuando ve a su cría del otro lado cruza y detrás de ella todo el rebaño. Ahora, lo normal es que no hiciera falta este tipo de estrategias, sino que la voz del pastor fuera suficiente para movilizar al rebaño. Hay un autor de libros de viaje, H.V. Morton, que vivió mucho tiempo en Palestina e hizo rutas de turismo y él escribe en uno de sus famosos libros una descripción de la manera que tiene el pastor oriental de hablar con sus ovejas. Leo textualmente de su libro, dice, el pastor daba un chillido de vez en cuando para recordarle su presencia, conocían su voz y le seguían, pero si era un extraño el que chillaba, se paraban en seco, levantaban la cabeza en señal de alarma y si se repetía la llamada, salían huyendo porque no reconocían aquella voz. Hice la prueba varias veces, exactamente justo como describe Juan en su Evangelio. En otra escena que él describe, cuenta que ocurrió cerca de una cueva de Belén y dice que encontró dos pastores que se habían refugiado allí durante la noche junto con sus rebaños y él vio como los rebaños se entremezclaban, ¿verdad? Y él pensaba, bueno, ¿y cómo van a hacer ahora para reconocer qué ovejas de cada uno? Porque no llevan ningún distintivo en el otro tipo de ganado, las vacas, los bueyes, muchas veces van con la marca del ganadero, pero las ovejas ni llevaban un color distintivo, ni llevaban una marca, ni ningún tipo de collar que las distinguiera y él decía, pero ¿y ahora cómo sabe cada uno cuáles son sus ovejas? Bueno, no tardó en encontrar la respuesta y es que al amanecer uno de los pastores se levantó, se distanció y empezó a gritar y al poco tiempo tenía a todo su rebaño reunido alrededor de él, ¿verdad? Sus ovejas oían su voz y le seguían. Ahora, con esta imagen del pastor en mente es que podemos entender en qué pensaba Jesús cuando dice en el verso 11 del capítulo 10 de Juan, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y en este pasaje Jesús va a trazar el contraste entre un buen pastor y un mal pastor. Entre un pastor fiable, fiel y un pastor no fiable. El pastor era en Palestina totalmente responsable de las ovejas que pastoreaba de tal manera que si a alguna le sucedía algo él tenía que pagar. Es decir, si una oveja era robada, como no podía demostrar que había sido robada, él tenía que pagar lo que costaba la oveja. Pero si la oveja moría porque había sufrido un daño, se había caído y se había abierto la cabeza o alguna alimaña, algún animal la había mordido o comido, la ley establecía en números 22-13 que si le hubiera sido arrebatado por una fiera se traerá testimonio. Es decir, él tenía que venir con los restos de la oveja para enseñar que efectivamente él no se había quedado con ella sino que una fiera la había atacado, él no podía haber hecho nada y entonces quedaba eximido de tener que pagar por el daño. Ahora, en el primer libro de Samuel, en la historia de David contra Goliat, recordáis que cuando Saúl entrevista a David, David le presenta su currículum vite y entonces le dice que cuando él estaba al cuidado de las ovejas de su padre, muchas veces tuvo que pelear con leones y con osos. Por eso antes mencionaba junto con los lobos que en Palestina había presencia de leones, recordad a Sansón también, y osos, algo que nos puede sorprender. Pero para el pastor era la cosa más natural del mundo tener que jugarse su vida, es decir, de arriesgar, exponer su vida para defender al rebaño y muchas veces esto le costaba literalmente la vida. Había pastores que habían sido asesinados por salteadores o víctimas del ataque de alguna fiera y esto le había costado su vida. Ahora, el que era verdadero pastor no vacilaba nunca en arriesgar y en ahondar su vida para salvar a sus ovejas y librarlas de cualquier peligro que pudiera amenazarlas. Pero por otra parte Jesús menciona otro tipo de pastores, pastores asalariados. ¿Cuál es la diferencia entre el pastor que Jesús considera bueno y el asalariado? Pues precisamente Jesús lo menciona claramente que el asalariado es pastor de ovejas pero no considera que las ovejas sean suyas. Él no es propietario de las ovejas. De tal manera que si bien puede ser un trabajador responsable y eficiente cuando se ve una situación de riesgo supongo que él pensaría bueno, no me pagan suficiente como para perder la vida por las ovejas, ¿verdad? En todo caso esto va más allá del deber de cuidar a las ovejas así que no voy yo a arriesgarme y como no le importan las ovejas porque no son suyas entonces finalmente terminaba con frecuencia huyendo y abandonando las ovejas a su suerte. Por contra está la figura del buen pastor. Algunos autores hablan de pastores que lo son por vocación pastores que desde que nacen porque sus padres han sido pastores porque es el trabajo de la familia se van a dedicar al pastoreo pero presumiblemente yo diría que además de vocación son dueños del rebaño que es la distinción que hace Jesús los asalariados dice en el verso 12 el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ¿verdad? Es decir como no son suyas pues no le importan y esto lo podemos ver en muchos aspectos no es lo mismo y esto perdonadme alguna alusión personal yo recuerdo que cuando me compré mi primera guitarra acústica bueno lo hice con mucho sacrificio y ahorro por fin pude comprarme esa guitarra tan bonita con su estuche un estuche caro para cuidar la guitarra que tenía mucho valor y yo me daba cuenta de que nadie la trataba como yo cuando alguien me la cogía para tocar sobre todo pues en la iglesia esto ocurre con mucha frecuencia luego la dejaban en el suelo o la dejaban de cualquier manera y yo iba corriendo la cogía con todo el mimo y el cuidado y la depositaba en su funda protegida y muchas veces esto ocurre porque es tuya y te duele ¿verdad? lo que no es tuyo ni lo consideras tú cuando conduces un coche que no es tuyo hombre no digo que no prestes atención pero no es lo mismo no lo tratas de la misma manera que el tuyo cuando luchas por tu país y esto lo estamos viendo ahora en Ucrania la forma en la que la gente es capaz de enfrentarse a un coloso y hacerlo con valor es como muchos decían porque sabemos porque luchamos luchamos por nuestra patria por nuestra tierra por nuestras familias por lo nuestro y esto le da un plus ¿verdad? pues es lo que Jesús está señalando aquí cuando las perdón cuando no, está bien ya está ya está cuando las ovejas son propias entonces te duele lo que les pasa aparte que estás apegado a ellas ¿verdad? de tal manera que el verdadero pastor el que era el dueño de las ovejas estaba dispuesto a arriesgarse para no perder ni siquiera a una de ellas ahora lo que Jesús quería decir es que el que trabaja solo por lo que puede sacar no piensa nada más que en el dinero pero el que trabaja por amor piensa en aquellos a los que está tratando de servir y Jesús dice yo soy no un azaraliado yo soy el buen pastor y lo demostró porque amó tanto a su rebaño a sus ovejas que de una forma literal llegó a dar su vida por ellas ¿verdad? ahora fijémonos en un par de puntos antes de dejar este pasaje el primero es que Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor y en griego hay dos palabras que se traducen como bueno la primera de ellas es agatós que simplemente describe la cualidad de bueno es decir este pupitre es bueno está bien hecho es efectivo es sólido y por tanto cumple bien su función es un buen púlpito pero hay otra palabra que que me vendrá ahora que es déjame ah Kailos de acuerdo Kailos y Kailos no sólo es la cualidad de bueno sino que tiene que ver con otras cualidades que hacen que algo sea especialmente bueno y muchas veces por ejemplo hablamos de una persona y decimos esta es una bellísima persona y no nos referimos a que sea guapa externamente no nos estamos refiriendo a su aspecto externo sino que estamos hablando de ciertas cualidades que tiene esta persona quizás su amabilidad su disposición a servir su paciencia la forma en la que enfrenta los problemas o cómo están las situaciones que hace que sea una persona encantadora y que todo el mundo quiere ser su amigo porque se siente bendecido edificado por esa persona ¿verdad? bueno pues esta es la palabra que utiliza Jesús cuando dice yo soy el buen pastor yo soy un pastor caelos un pastor encantador y lo segundo es que en la palabra el rebaño es la iglesia de Cristo y la amenaza un doble peligro por una parte siempre es factible ¿verdad? que haya un enemigo externo que acecha a la iglesia desde fuera en este caso los robos los ladrones los merodeadores pero también es muy probable que haya problemas que se produzcan en el interior del rebaño precisamente por la presencia de falsos pastores y en ese sentido la iglesia corre un doble peligro por una parte siempre está bajo fuego enemigo desde fuera pero a menudo la tragedia que viven muchas iglesias es precisamente la de una mala dirección el desastre de pastores que ven su vocación como una carrera y no como un camino de servicio y este segundo peligro es todavía peor que el ataque del exterior no solo porque el ataque del exterior pues lo presumimos lo esperamos y podemos prepararnos sino que si hubiera un buen pastor prepararía o protegería al rebaño de los ataques exteriores pero la ausencia de este buen pastor facilita el que desde fuera cualquiera entre y haga lo que quiera con el rebaño dice Jesús en el verso 16 también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor y una de las cosas más difíciles de desaprender es el exclusivismo la idea de pensar que lo que tengo es mío y es para mí que yo soy el fin de las cosas verdad es una visión muy egocéntrica muy egoísta pero Israel no fue capaz de aprender a desprenderse de este exclusivismo de este sentir que que si Dios me ama es porque porque me ama a mí y para yo ser amado por él si Dios me bendice es para bendecirme a mí porque Dios quiere bendecirme porque me ama no sé no lo estoy explicando muy bien pero lo vais a entender perfectamente sabéis que en un momento determinado Israel fue llamado como una posesión particular de Dios y formó a este pueblo cuando ni siquiera era pueblo escogió a un hombre a una familia para a partir de ella formar un pueblo y eligió a este pueblo para que fuera su especial tesoro para tener con ellos una relación especial el pueblo de Israel entendió esto como exclusividad entendió que Dios los había escogido a ellos y esto significaba que no había escogido a los demás de tal manera que ellos sentían que la razón por la que existían los demás en el mejor de los casos era para 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 que le sirvieran a ellos y la visión que tenían del final de los tiempos cuando el Mesías reinara es que ellos gobernarían toda la tierra y el resto de los pueblos los gentiles serían sus vasallos serían sus sirvientes serían los que vendrían a pagar tributo y ellos se enriquecerían y vivirían en la gloria ¿verdad? porque tendrían a todo el mundo sirviéndoles en el mejor de los casos en el peor de los casos la idea que tenían algunos judíos es que los gentiles habían sido creados para ser eliminados e incluso había quien enseñaba que Dios los había creados como combustible como carbón para mantener encendido el fuego del infierno esta era la visión que había en ellos pero Jesús lo que dice y que debió de ser muy sorprendente fue que llegaría el día en que de entre toda la humanidad él formaría un único rebaño que le conocerá como su pastor aún en el antiguo testamento encontramos indicios de ese día Isaías tuvo precisamente ese sueño él estaba convencido de que Dios había hecho que Israel fuera la luz de las naciones en Isaías 42 49 51 y siempre hubo voces solitarias que insistieron precisamente en que Dios no era la propiedad exclusiva de Israel sino que el destino de su pueblo era darlo a conocer a la humanidad de hecho la gran comisión que Jesús dio a su pueblo a la iglesia consiste en ir y predicar del evangelio a toda criatura hasta a todas las naciones hasta lo último de la tierra Jesús no sólo era la luz de los judíos sino como él mismo dijo él era la luz del mundo y ahora hay tres grandes verdades en este versículo la primera es que sólo en Jesucristo puede el mundo llegar a la unidad la única unidad posible para la humanidad se encuentra precisamente en nuestra común filiación con la divinidad del hecho de ser parte de la misma familia porque Dios nos ha adoptado como hijos en el mundo encontramos división entre nación y nación incluso dentro de una misma nación entre clases y esto no va a cambiar no nunca va a haber una única nación mundial ni un único sentimiento ni una única clase y lo único que puede derribar las barreras y borrar las diferencias es el evangelio de Jesucristo que nos incluye a todos bajo ese manto de paternidad universal de Dios porque si Dios es tu padre y Dios es mi padre entonces resulta que somos hermanos ¿verdad? somos familia una segunda lección está en el hecho de que en la Vulgata la Vulgata es la traducción que Jerónimo hizo de la Biblia hebrea y griega al latín y que constituyó la Biblia oficial de la Iglesia católico romana desde el siglo quinto hasta pasado el medievo ¿verdad? y hay un error que ha pasado algunas traducciones antiguas un error en la traducción de Jerónimo donde aquí en este versículo cuando termina diciendo que habrá un rebaño y un pastor Jerónimo tradujo habrá un aprisco y un pastor un aprisco sabéis lo que es un aprisco es el lugar donde se recogen a las ovejas el redil ¿vale? por tanto la idea de Jerónimo es que habría un redil una casa para las ovejas y un pastor y en este verso en estas palabras en esta mala traducción vas a la Iglesia católica romana la enseñanza de que fuera de la Iglesia no hay salvación porque hay una sola Iglesia verdadera hay un solo redil hay solo un lugar de refugio ¿verdad? que es la Iglesia católica romana pero la correcta traducción que aparece en casi todas las traducciones modernas es habrá un solo rebaño un solo pastor o aún mejor diríamos llegarán a formar un solo rebaño y tendrán un solo pastor Reina Valera traduce un rebaño y un pastor ahora aquí un podría entenderse como un artículo indeterminado y ello significa que si hay un rebaño y un pastor pudiera haber otros rebaños y otros pastores por eso algunas versiones modernas añaden un solo rebaño y un solo pastor porque en el original el un no es un artículo indeterminado sino es un numeral está diciendo que hay un rebaño no dos o tres es un rebaño no es artículo indeterminado sino es número es numeral ¿vale? ahora la unidad viene como decíamos del hecho no de que se obliga todas las ovejas a entrar en el mismo redil sino de que todas oyen responden y obedecen a un solo pastor no es unidad eclesiástica sino la unidad que viene de esa común lealtad a Jesucristo y la tercera lección que quisiera subrayar es que este dicho de Jesús es una llamada muy personal porque es su sueño para cada uno de nosotros que nosotros podemos contribuir y ayudar para que se haga realidad porque como dice Pablo cuando escribe a los romanos todo aquel que invoque en nombre del Señor será salvo pero como invocarán aquel de quien no han oído y como oirán si no hay quien les predique así que las personas no podrán oír si no hay un mensajero las otras ovejas no se van a incorporar a redil verdad a rebaño a menos que alguien las traiga y aquí se nos presenta la enorme tarea misionera de la iglesia y no se debe de considerar el hablar de misiones como como ir al extranjero como muchas veces parece que que se entiende si sabemos de alguien aquí y ahora que alrededor de nosotros está fuera del amor de Cristo lo podemos encontrar como oveja perdida y traerlo al pastor verdad el sueño de Cristo en este sentido depende de nosotros somos nosotros los que podemos ayudarle a hacer del mundo un solo rebaño con él como un único pastor continuamos leyendo en el verso 22 y dice celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron hasta cuando nos turbarás el alma si tú eres el Cristo dinoslo abiertamente Jesús le respondió os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi padre ellas dan testimonio de mí pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen fijaos es curioso ¿no? cuánto detalle nos da Juan en cuanto a la localización y el tiempo comienza diciendo la fecha y el lugar de esta discusión la fecha fue la fiesta de la dedicación la fiesta de la dedicación es la última de las grandes fiestas judías que se instituyó algunas veces se la llamaba la fiesta de las luces el nombre de esta fiesta en hebreo es que quizás os suene Hanukkah ¿os suena de algo? ¿eh? bueno es muy conocida muy celebrada y además coincide con una gran celebración cristiana ¿verdad? porque se celebra el 25 de diciembre ¿eh? en el mes de de Kislev que es el mes de diciembre ¿verdad? de tal manera que tenemos ya una fecha ¿eh? evidentemente nos dice que era invierno ¿eh? en ese sentido estamos en 25 de diciembre y como decíamos el nombre Hakunah en hebreo significa precisamente dedicación el Hakunah se sigue celebrando hoy en día y muchas veces se confunde porque se celebra en el contexto de la Navidad y pareciera que los judíos están celebrando también la Navidad pero nada que ver no tiene nada que ver el origen de esta fiesta os lo explico rápidamente se remonta a uno de los periodos de mayor tribulación y heroísmo del pueblo hebreo ocurre en el periodo intertestamentario si recordáis termina la Biblia el Antiguo Testamento no perdón la Biblia el Antiguo Testamento con el libro del profeta Malaquías en el año 400 antes de Cristo ¿vale? año 400 termina el relato bíblico del Antiguo Testamento y de repente retomamos la historia con el Evangelio de Mateo en lo que podríamos llamar el año cero que no es tal porque ha habido un error en el calendario juliano y posiblemente Jesús nació entre el año 6 y el año 10 antes de Cristo ha habido ahí un error no obstante no entramos en esa discusión ahora contamos con que Mateo se inicia el año cero de nuestra era el nacimiento de Jesús marca antes y después de Cristo ¿verdad? por tanto su nacimiento es ese año cero ese momento axial y decía que en ese periodo intertestamentario de silencio profético donde no escuchamos la voz de Dios ocurrieron cosas y estas cosas están descritas en una serie de libros que la Iglesia Católica incluyó Jerónimo incluyó en la Vulgata Latina precisamente en su traducción Latina y la incluyó entre los dos testamentos reconociendo que no eran libros sagrados que no eran libros inspirados por Dios pero recomendando su lectura concretamente los libros de los Macabeos son los que hablan de este periodo y este periodo tiene que ver con la conquista de un de un rey de Asiria llamado Antíoco Epifanes que reinó desde el año 175 al año 164 antes de Cristo y él era un enamorado de la cultura griega del mundo griego y decidió eliminar la religión judía de una vez y para siempre y introducir en Palestina la vida el pensamiento la religión y los dioses griegos al principio trató de hacerlo de una forma pacífica construyendo gimnasios templos y bibliotecas y cosas por el estilo y algunos judíos llegaron a aceptar las nuevas formas y las nuevas ideas pero la mayoría se mostró resueltamente fiel a su fe y en el año 170 se produjo una terrible crisis en ese año Antíoco Epifanes ataca a Jerusalén y en ese ataque llegaron a perecer 80.000 judíos y un número igual fue llevado como esclavo a otros lugares a otros pueblos llegó a robar el tesoro del templo y el tener un ejemplar de la Torá o circuncidar a un hijo se castigaba con la pena de muerte de hecho las mujeres que circuncidaban a sus hijos eran crucificadas con sus hijos colgados de su cuello pero no quedó ahí todo sino que aún Antíoco Epifanes decidido a exterminar todo rastro de la religión judía profanó el templo de la forma más vil que pudo imaginar convirtió los salones del templo en lugares de prostitución en el lugar del gran altar ¿verdad? donde ofrecían los sacrificios él colocó la estatua de Zeus y ofreció cerdos sacrificados en el gran altar de los sacrificios derramando su sangre por todas las paredes por todos los utensilios sagrados convirtiendo en impuro todo el edificio bueno esto provocó una gran revuelta encabezada por los macabeos la familia de los macabeos y Judas Macabeo y sus hermanos emprendieron esta lucha por la independencia hebrea que se consiguió en el año 64 antes de Cristo en ese año se limpió y purificó el templo se reconstruyó el altar se repusieron las túnicas de los sacerdotes y los objetos de culto después de toda esta contaminación y para conmemorar la purificación del templo se instituyó esta festividad la fiesta de la dedicación y Judas Macabeo ordenó que los días de dedicación del altar se habían de celebrar en su tiempo cada año por espacio de ocho días a partir del 25 del mes de Quilvez de diciembre con gozo y alegría y por esa razón se celebra la fiesta llamada a veces dedicación del altar o otras veces memorial de la purificación del templo o como hemos dicho ya con el nombre de la fiesta de las luces ¿por qué? porque en ese tiempo se instalaban grandes luces tanto en el templo como en los hogares en la ventana de todas las casas judías se ponían luces y aquí hay una discrepancia porque sabéis que había dos escuelas rabínicas muy influyentes por una parte la escuela de Samay y por otra parte la escuela de Giyel pues según Samay cada día de la fiesta el primer día se colocaban en la ventana ocho luces y cada día se retiraba una hasta llegar al último día con una única luz por contra Giyel decía que se empezaba el primer día de la fiesta colocando una luz y cada día se iba aumentando una luz hasta llegar al último día con las ocho luces por los ocho días de celebración ¿y por qué esto? ¿por qué se colocaban estas luces? bueno hay dos dos orígenes o hay dos hipótesis en cuanto a esto el primero era el hecho de que la luz de la libertad había vuelto a brillar en Israel y por esto se conmemoraba haciendo lucir la luz cada día pues una por cada día y por tanto ocho luces la otra explicación se basa en una leyenda muy antigua perteneciente a ese tiempo en el que se decía que cuando se fue a consagrar a dedicar el templo a encender el candelabro de siete brazos que había en el interior del edificio del templo resulta que cuando fueron a buscar aceite sólo había una vasija que no había sido contaminada que permanecía con el sello del sumo sacerdote intacto y que por tanto su aceite era un aceite consagrado según la fórmula ¿verdad? de Levítico y útil para el candelabro pero el problema es que la cantidad de aceite que contenía este recipiente sólo permitía alumbrar la lámpara un día pero milagrosamente según esta leyenda el aceite duró ocho días el tiempo necesario para elaborar nuevo aceite y consagrarlo según los rituales pertinentes de tal manera que se pudo renovar y hubo una luz perpetua ¿verdad? y esto ocurrió porque me dio un milagro que hizo que el aceite de un día se alargara por ocho días y entonces de alguna manera esto se conmemoraba a través también de estas luces ahora no carece de significado el hecho de que posiblemente en el contexto de la celebración de esta fiesta de la dedicación de la fiesta de las luces Jesús hubiera pronunciado esta afirmación yo soy la luz del mundo cuando se encendían todas aquellas luces para conmemorar la libertad esa libertad recuperada para dar culto a Dios de acuerdo con la conciencia y la tradición de Israel Jesús afirma yo soy la luz del mundo solo yo puedo iluminar el camino que conduce al conocimiento y a la presencia de Dios y Juan también nos menciona el lugar en el que se produjo esta discusión el pórtico de Salomón sabéis que el templo contaba con diversos patios verdad había un patio exterior donde se producía todo el comercio y podían pues estar cruzando gentiles y demás pero luego venía el recinto sagrado donde había un primer patio que era el de las mujeres y luego estaba el patio de los balones en este patio se encontraba rodeado era una esplanada grande donde había dos filas de columnas a los dos extremos por una parte estaba el pórtico de Salomón y por otra parte el pórtico real eran columnas impresionantes de 12 metros de alto y estaban techadas contaban con un techo en este lugar la gente solía asistir la gente del pueblo a orar a meditar pero también los rabinos era donde solían dar sus lecciones estaban constantemente con sus alumnos en este lugar porque era un lugar bastante protegido y Juan nos aclara que Jesús está en el pórtico de Salomón es decir en esta en medio de estas columnas techadas porque era invierno y por tanto pues seguramente era la manera de protegerse de las incremencias de la lluvia del viento y esa es la razón dice hacía un tiempo invernal ahora cuando Jesús estaba paseando por el pórtico de Salomón dice Juan que se le acercaron los judíos y le dicen hasta cuándo nos vas a tener en vilo hasta cuándo nos vas a atormentar el alma dinos claro de una vez si eres o no el ungido prometido de Dios y detrás de esta pregunta no podemos negar ni afirmar que hubiera gente sincera gente que realmente quería saber si de verdad el Mesías esperado pero la mayoría de los que le hacen esta pregunta tienen una intención más retorcida lo que buscan y lo dicen otros evangelios Marcos especialmente lo hemos lo acabamos de estudiar lo que buscaban era tentar a Jesús ponerlo a prueba para ver si respondía alguna cosa que ellos pudieran utilizar para denunciarlo bien ante sus tribunales porque se hiciera se hiciera hijo de Dios o algo por el estilo como finalmente ocurrió o se declarara rey de los judíos Mesías de tal manera que pudieran llevarlo ante los romanos y que ellos se hicieran cargo por la acusación de sedición ahora la respuesta de Jesús es que ya se lo había dicho ya os lo he dicho y lo cierto es que vosotros no queréis creer se lo había dicho cuando de qué manera quizás no con todas las letras pero sin duda alguna hay cosas que no hace falta decir porque son evidentes verdad que no hace falta palabras que hay un lenguaje no verbal que habla igualmente claro es cierto es cierto que a la samaritana Jesús le había se le había revelado como el Mesías o al que había nacido ciego también había utilizado el título de hijo de hombre para identificarse pero como digo hay ciertas cosas que no hay necesidad de decir con palabras porque una audiencia particularmente cualificada sabe entender y en ese sentido había dos cosas de Jesús que le colocaban más allá de toda duda las dijera con palabras o no la primera y es a la que alude Jesús eran sus obras había sido la visión de la edad de oro que había tenido Isaías dice en el capítulo 35 verso 5 y 6 entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se destaparán entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará de gozo la lengua del mudo recordáis que cuando Juan el Bautista tiene dudas en cuanto a si realmente Jesús es el que él esperaba el Mesías o aún tiene que esperar por alguien que va a venir y entiendo que las dudas provenían de su contexto de verse desamparado de ver que que no estaba avanzando el reino de Dios sino al contrario que los malos parecían prevalecer y gente corrupta como el Hodes se salía con la suya envía a sus discípulos a preguntarle precisamente a Jesús lo mismo eres tú el Cristo o hemos de esperar a otros dímelo claramente y la respuesta de Jesús recordáis fue decirle a Juan lo que habéis visto y oído que los cojos andan los ciegos hablan o los ciegos ven los mudos hablan es decir contar de las obras que hago y en ese sentido las obras de Jesús cada uno de sus milagros era una prueba de que había venido el esperado Mesías Juan no necesitó más palabras cuando le dijeron esto entendemos que él tuvo convicción ya de quien era Jesús y la segunda prueba eran sus palabras Moisés había anunciado que Dios enviaría un profeta al que el pueblo tendría que oír y de hecho el propio el mismo acento de autoridad de Jesús hacía que las multitudes se admiraran de su enseñanza porque no enseñaba como otros él hablaba con autoridad la manera en la que él mismo da el verdadero sentido de la ley habéis oído que fue dicho pero yo os digo esto es blasfemo o sea la Biblia dice pero no le hagáis caso yo os digo hacedme caso ¿entendéis? no no es que él se colocaba por encima de la escritura lo que hacía era interpretar correctamente una escritura que había sido mal entendida por siglos y esto era una prueba fehaciente de que Dios hablaba por medio de él así que las palabras y las obras de Jesús eran la demostración de que él era el ungido de Dios pero ellos no habían querido creer en esas pruebas como ya hemos considerado las ovejas de Palestina conocían la llamada de su propio pastor y la obedecían y estos no lo hacían porque no eran no eran de su rebaño ¿verdad? no eran sus ovejas pero aunque la mayoría no aceptó a Jesús algunos sí y ellos a ellos Jesús les promete tres cosas dicen en el verso 28 y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre yo y el padre uno somos y este es uno de los pasajes más claros en el nuevo testamento acerca de la seguridad eterna del creyente de la seguridad de la salvación es lo que en teología conocemos como la doctrina de la perseverancia de los santos es decir aquellos a quienes Dios ha aceptado en Cristo y santificado por su espíritu jamás caerán del estado de gracia sino que perseverarán hasta el fin es verdad que el creyente puede caer en el pecado bien por negligencia bien porque por la tentación y esto va a provocar entristecer al espíritu santo dejar de dar fruto el hecho de que se menoscabe la obra de Dios en tu vida el traer descrédito a la causa de Cristo el que puedan venir juicios temporales a tu vida pero sin embargo al final el creyente verdadero será guardado por el poder de Dios por la gracia de Dios para la salvación la palabra traducida eterna en el verso 28 es verdad que vida eterna muchas veces se ha señalado tiene que ver con la vida de Dios es el único que tiene vida eterna importante y por tanto está hablando de que Dios comparte su vida con nosotros pero también posiblemente aquí describa al tiempo venidero verdad es decir a la eternidad y esta idea se ve reforzada por la declaración negativa de Jesús en el verso siguiente cuando dice y no perecerá jamás y esto es una doble negación que refuerza la idea cuando en el Nuevo Testamento habla de muerte recordamos que el sentido de muerte no es el fin de la existencia sino separación en el Nuevo Testamento generalmente la palabra perecer va asociada al tormento eterno de ser separado de Dios en el infierno y lo que está diciendo aquí es que los seguidores de Jesús reciben la vida eterna en el momento en el que reciben a Jesús por la fe que esto es un regalo de Dios y que esto bajo ninguna condición se puede perder ¿por qué? porque estamos en las manos de Jesús porque ahí nos sostiene porque no hay nada que nos pueda apartar de su amor ni quitar de ese lugar privilegiado pero no solo es esto no es solo Jesús sosteniéndonos sino que también estamos en las manos del Padre y Él es mayor que todo no hay nadie mayor que Dios no hay nadie que tenga más poder que Dios ni más fuerza ni más voluntad ni más resistencia no hay nadie que pueda vencer a Dios y esto nos garantiza que si estamos en sus manos nada ni nadie ni nunca podrá arrebatarnos de esas manos que estamos en el lugar de mayor protección que podamos tener y finalmente termina en el verso 30 afirmando yo y el Padre uno somos y en ese sentido está hablando y hay autores que quieren ver aquí una unidad de propósito son uno en su amor por la humanidad son uno en su voluntad de proteger al que confía en Él pero esta unidad de la que habla aquí Jesús va mucho más allá habla de esencia está hablando de que el que le ve a Él ve al Padre porque Él y el Padre son lo mismo ¿verdad? y en ese sentido es una doctrina básica de la fe la trinidad la existencia de un Dios en tres personas un solo Dios verdadero no tres dioses pero no solo una persona en esa deidad sino tres personas esto es difícil de entender pero es lo que la Biblia nos enseña ¿verdad? y de hecho encontramos precisamente dos herejías en los polos opuestos que de alguna forma este verso tan sencillo rebate y que Agustín observó ya en su tiempo por una parte el sabelianismo conocido también como bueno sabelianismo por Sabelio el precursor de esta doctrina que negaba la existencia de diversas personas en la Trinidad decía que Dios era una sola persona que en ocasiones se manifestaba como Padre en otras ocasiones como Hijo y en otras como Espíritu Santo pero que no eran tres personas era la misma persona por eso esta doctrina se conoce también como modalismo tres modos de presentarse o patripasianismo esta palabra significa que el Padre es el que padeció en la cruz ¿vale? esto fue contrastado por la Iglesia y condenado como herejía y por otra parte está el arrealismo que negaba la Deidad de Jesús decía que Jesús había sido creado por Dios porque solo había un Dios claro enfatizar muchas veces un extremo o el otro nos lleva muchas veces a pasarnos la raya en todo caso este versículo lo deja claramente yo y el Padre uno somos una misma sustancia aun cuando si os dais cuenta aquí está hablando en plural somos por tanto no somos lo mismo somos dos pero somos el mismo es decir somos uno al mismo tiempo aparece el plural la pluralidad de ser diferentes pero al mismo tiempo la singularidad somos uno y esto es la esencia de la Trinidad y con ello terminamos espero que no confundidos ¿cuáles son las verdades bíblicas que hemos visto? pues que Jesús es el buen pastor que dio su vida por el bienestar espiritual de sus seguidores la segunda que Dios provee protección y seguridad para aquellos que le siguen Jesús digo en tercer lugar que una vez que una persona cree en Jesús nunca pierde la salvación y en último lugar que Jesús y el Padre son uno en esencia y naturaleza y que los seguidores de Jesús están seguros eternamente no solo en la mano de Jesús sino también en las manos de su Padre vamos a terminar orando y voy a invitar a David a que él pueda despedirnos de su Padre